¡Hola! Yo soy Jake Simón y hoy te voy a enseñar a hacer el Apple Pie de Blanca Nieves que es riquísimo, es jugoso, es delicioso, es hermoso y súper mega fácil de hacer. Así que vamos con esta receta que es salida de un cuento de agua. La canción, se entona una canción y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son. El cuarto hay que barrer, escoba hay que tener y sin sentir bailando vas barriendo al ritmo y a compás silbando al trabajar. Silbando al trabajar, cualquier que hacer es un placer, se hace sin pensar. Se entona una canción y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son. Silbando al trabajar. Silbando al trabajar.